¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Reviews MX. Mi nombre es Boyo González y el día de hoy te traigo un box en primeras impresiones y review completa en un solo video de esta bocina de la marca Borago. Se trata de la Premium Bluetooth Speaker 601. Una bocina bastante versátil, la cual viene de doble módulo. Puedes utilizar una sola, las dos juntas o ponerla tipo teatro en casa. Además viene con cable auxiliar y un montón de detalles que hacen que se sitúe en un apartado bastante versátil. Bien, una cosa importante comentarte antes de comenzar con el video es que normalmente esta parte siempre la grabo primero. Me voy unos días después del desempaquetado a probarla y vengo y grabo la parte del review completo. Sin embargo, en esta bocina específicamente, mira, de hecho está vacía, tengo por allá la bocina. Pasó que grabé un TikTok y unos Reels para Instagram y obviamente para TikTok. Y desgraciadamente nunca me di cuenta que no había grabado esta parte del video donde hago la presentación de la bocina como tal. Por lo tanto, me vas a ver exactamente igual vestido que en la parte de la review completa. Me vas a ver obviamente el nivel de barba igual porque no ha pasado nada de tiempo. Acabo de grabar la review antes de esta presentación. Pero lo que sí quiero que te quede bien claro es que pues hago la review siempre al haber probado el equipo. Esto ya tengo prácticamente un mes utilizándolo. Y de esta manera, bueno, te puedo externar perfectamente cuál fue mi experiencia concretamente con la bocina. Así que bueno, explicado ese punto, vámonos al unboxing y primeras impresiones y posteriormente a la review completa de esta gran bocina. Y listo, comenzamos con el desempaquetado de esta Borago 601. Como puedes ver, viene la caja con fotografía de la bocina. Tiene además por acá True Wireless Stereo. Esto nos permitirá obviamente utilizarlas independientemente cada una. O bueno, ya te platicaré acerca de este asunto. Bluetooth 5.0 y bueno, un sonido potente. El cual bueno, ya probaremos y te diré si realmente va así o no. El día de hoy, goku, pelón, pelorrico, jabonzote. Dando fe y legalidad de este asunto. Vamos a sacar la tapa. Ahí está, cosa a mencionar. Mira, ahí dice que tiene IPX7. Lo que significa que tiene protección contra salpicaduras de agua. No es sumergible, pero la puedes utilizar sin mayor problema a un costado de la alberca. Sin tener el miedo de que se vayan a mojar y que les pase algo. Bien, al frente tenemos ya las bocinas. Mira, son estas dos bocinitas que vienen pues como enlazadas una con otra. Vamos a sacarla. En un momento las vemos más a fondo. Además, vamos a sacar eso que son dos cartoncillos que vienen adentro. Vamos a ver si contienen algo. Yo creo que sí. Viene con el logotipo de Borago. Y vamos a ver que este específicamente nos contiene. Al parecer son cables. Sí. Ahí está. Prácticamente es todo lo que viene dentro. Este es un cable para carga de la batería. Obviamente que incluyen estos altavoces. Comentarte que son 2000 mAh por cada batería. Lo que significa que vienen bastante bien para poder utilizarlas de manera portátil. Estas baterías de 2000 mAh nos brindará hasta 8 horas según lo que nos dice Borago. Y bueno, el cable es suficientemente largo. Y me encanta que viene dividido así. Mira, con una entrada USB pero doble micro USB para poder cargar las dos baterías de las bocinas al mismo tiempo. Además viene obviamente con su cable auxiliar. Esto para poder utilizarlo también directamente sin necesidad de Bluetooth. Si tienes alguna computadora poderlas conectar y utilizarlas de esta manera. Bien, también obviamente va de uno a dos extremos para poder utilizarlas dos al mismo tiempo. Pues prácticamente es lo que viene en ese cartoncillo. Vamos a ver que viene en este otro de por acá. Este se ve un poquito más chonchito. Ah, mira, manuales, garantía, obviamente. Bien. Y tiene algo más por acá que supongo yo será la correa. Efectivamente una correa en cuero que podremos utilizar para llevarlo de manera portátil. Así que veremos qué tal le va. Pues se ve algo rara, diferente. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Eso supongo yo que quedará perfecto en las bocinas. Pues prácticamente es todo. Así que vamos a observar un poquito más de cerca la bocina. Y listo, ya he guardado todo. Y mira nada más que genial. Doble bocina. Esto obviamente lo puedes enlazar de esta manera. Para poder utilizarlas como un solo módulo de sonido. O independientemente. Eso me parece genial. Puesto que de repente quizá no quieres llevarte todo. Pues las dos bocinas juntas porque es demasiado. Y te puedes llevar una sola. Y bueno, en teoría va a funcionar de esta manera. Mira, espérate a la review completa un ratito más en este mismo video. Y te diré qué tal me fue con eso. Si realmente suena una sola. O tienes que llevar siempre las dos. Bien, en cuanto a lo que es la forma de la bocina. Pues cuadradita. Mira, ahí la puedes ver. Viene con algunas patitas por ahí. Para que se mantenga en alguna superficie sin moverse. En la parte alta viene los controles. Donde tenemos ahí subir, bajar volumen. El botón de play. Además tiene el botón de encendido y apagado. Un LED que nos notifica si está encendido o no. Y este botón que está por acá. Que sirve para poder emparejar juntas. O desemparejarlas y utilizarlas independientemente. Bien, en la parte de atrás tenemos el puerto para carga. Y el puerto auxiliar. Mira, ahí está. Me gusta que también además de eso. Cuenta con entrada para memoria micro SD. Lo que hace que obviamente pues sea muy portátil. Al poner la memoria USB. Pues ni siquiera necesitas conectar la Bluetooth. Únicamente metes tu memoria. Te llevas tu bocinita. La pones a tocar y listo. Definitivamente bien en cuestión de diseño. Me gusta. Me gusta lo portátil que es una sola. Quizá dos. Pues vamos a ver qué tal en ese aspecto. Qué tanto pesan. Me llama la atención que son pequeñas. No sé qué tan bien vayan a sonar. Pero como te digo. En la siguiente parte del video te contaré. Qué tal me fue con el sonido de estas bocinas. Bueno amigos. Vámonos a cambiar de vista. Para ir a la review completa de este gran equipo. Y listo. Nos pudimos ver el desempaquetado de esta bocina. Bluetooth Borago 601. He de decirte que al principio por el tamaño. Me dejé llevar un poquito por lo que visualmente me daba. Y dije. No creo que vayan a sonar tan bien. Sin embargo después de prácticamente un mes de estarla utilizando. Pues ya me he dado cuenta qué tal funciona. Realmente cuál es el rendimiento que tiene. Y si es buena bocina y buena compra o no. Cosa importante comentarte. Es que el precio de esta bocina es de alrededor de 1,150 pesos mexicanos. Esto hace que se sitúe en un segmento relativamente económico. Para las características con las cuales cuenta. En cuanto a lo que es el uso del día a día. Bastante bien. Me encantó que pues es bastante portátil. El que tenga esta correa. Ayuda a poderlas llevar de una mejor manera. Una de las cosas que me encantó es que si por algo no quieres cargar demasiado. Te puedes llevar únicamente una de las bocinas. Y esto hace que se convierta en algo pues mucho más portátil. Cada bocina cuenta con 2,000 miliamperes de batería. Y su máximo de potencia es 10 watts. Sin embargo no te dejes engañar. En conjunto se escuchan bastante bien. Por separado de la misma manera. Y bueno te voy a contar cuál fue mi experiencia en concreto. En cuanto a lo que es la bocina. Es fácil de utilizar. La botonera en la parte alta. Me encanta que tiene la opción para tomar llamadas. En caso de tenerla en la oficina. Tocando alguna música de ambiental. Y te llega alguna llamada. Poder presionar el botón. Tomar la llamada. Y de esta manera pues poderte intercomunicar. Por medio de la misma bocina. Eso está increíble porque algunas bocinas bluetooth. No tienen este apartado. Y en el caso de esta si lo tiene. Además me encantó que pues suenan bastante bien juntas. Pero a mí lo que más me gustó es poderla separar en la habitación. Ponerla de repente en puntos estratégicos. En los cuales pues te da algo de sonido mucho más envolvente. En lo personal te puedo decir que suenan bastante bien. Para una habitación suenan muy fuerte. Y obviamente bueno tienen un máximo de sonido. Creo yo que un 90% está más que bien. A un 100% suenan fuerte. Sin embargo llega a distorsionar un poco el sonido. El nivel de graves es bastante bueno. Me parece que complementa muy bien el sonido. A final de cuentas brindan una experiencia súper completa. Y como te lo digo. El separarlas y ponerlas en puntos. Hace que complementen y se escuchen de una manera increíble. Bien en cuanto a lo que es el apartado de batería. Borago dice que son alrededor de 8 horas continuas. En lo personal pude notar que arriba del 90% de volumen. Son unas 7 horas con 20 minutos más o menos. Lo que te alcanzan a durar. Obviamente no las puse a sonar durante las 7 horas. Pero si fui dando lapsos en los que encendía. Tomaba tiempo, apagaba, volvía a encender. Y de esta manera me di cuenta que alrededor de 7 horas con 20. De un 90 a un 100% en cuestión del audio. Por lo tanto bastante bien para unas bocinas. Pues que prácticamente son muy portátiles. Bien uno de los detalles que hace que sean bastante versátiles. Es que ambos módulos cuentan en la parte de atrás. Con el puerto para auxiliar. Con el puerto también para memoria SD. Y esto hace que puedas utilizarlo de una mejor manera. Obviamente hay personas que de repente no tienen acceso a conectividad Bluetooth. Y la versatilidad de poder colocar una memoria SD con tu música. Colocarla ahí, poner play y disfrutar. Hace que definitivamente se conviertan en una excelente opción. Bien en cuanto a lo que es la carga de batería. Me encanta que trae el cable dividido. Que viene con USB a doble micro USB. Esto hace que sea mucho más fácil cargarlas al mismo tiempo. No tener que cargar una y luego la otra. En cuanto a lo que es el tiempo de carga para los 2000 mAh que tienen. Con un cargador de 10W. Es aproximadamente una hora con 15 minutos. Me parece bastante bueno para una bocina que te da un rendimiento de hasta 7 horas y media. Realmente me parece bastante bueno en ese aspecto. Bien otra de las cosas que también me gustó. Es que cuenta con este cable auxiliar con doble conexión. Esto hace que lo puedas utilizar en la oficina de repente. En tu computadora. Conectas, pones una de un lado, la otra del otro. Y bueno te da esa versatilidad de poder utilizarla en oficina. Pero cuando termines tu trabajo desconectarlas, unirlas y llevártelas juntas con tu correa. De esta manera definitivamente me parece que esta Vorago 601 se vuelve una bocina bastante versátil. Y listo llegamos al final de este video. Que te puedo decir a manera de resumen de esta Vorago Bluetooth Speaker 601. Definitivamente me pareció que para el costo que tiene de $1,150 pesos mexicanos. Es bastante buena ya que estamos hablando de una bocina bastante versátil. Me encanta que la puedes utilizar junta. Que la puedes utilizar sonando las dos al mismo tiempo. Pero en diferentes lugares para darte algo así como un sonido. Pues un poquito más teatro en casa. Me encanta que si ese día no quieres cargar mucho. Te llevas únicamente una unidad. Y de esa manera la pones a tocar. Me gusta que tiene cable auxiliar. Que viene acceso a micro SD. Todo ese tipo de cosas que realmente vuelven a esta bocina completamente portátil. En cuanto a lo que es el sonido me gustó. Creo yo que suenan bastante alto. La verdad es que no me esperaba que sonaran así. De repente te vas un poquito con la finta por lo que ves visualmente. Dices es tan pequeña. No creo que suenen tan fuerte. Pero realmente suenan fuerte. Todas las personas que la pudieron escuchar me decían. Oye suena muy bien. Suena súper fuerte. Al final de cuentas suena bien. Pero ojo hay una diferencia entre sonar fuerte y sonar bien. Bien aquí me encanta que si suena correctamente. La nivelación entre graves y agudos va genial. Y que a final de cuentas te brinda una experiencia súper completa. Obviamente del 80% de volumen hacia arriba. Pues llega a distorsionar un poquito. Dependiendo la música que estés escuchando. Pero a final de cuentas creo yo que puedes tener un excelente nivel de volumen. Con un excelente nivel de calidad de audio. En una bocina como esta. Bien además bueno la protección IPX7. Que nos brinda esa seguridad. De que si se llegara a mojarla. Traes en exteriores. Comienza alguna lluvia. La puedes guardar sin problema. Y sin preocuparte de que. Oh se mojó y se va a arruinar nuestra bocina. Al final de cuentas creo yo que en ese apartado. También bastante bien por parte de Borago. Pues bien amigos ya llegamos al final de este video. Recuerda que estoy en Facebook. En Instagram. En todas las redes sociales. Haciendo bailecillos y de todo. También estoy en la que hace tiki. Hacetok que está por acá. Así que por allá somos más de 100 mil. Y bien el día de hoy terminamos con este video. Si ya sé que no puse video de la bocina sonando. Así que. ¿Qué dijiste? Ya no puso el bollo. No vámonos a escuchar. ¿Qué tal va? Esta bocina Borago 601. No. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video